Ayudo a hacer bachillerato, que todo lo que hemos aprendido en estos años nos ayude para pasar este examen y poder ser piezas importantes en estas sociedades. Ya me deshidrán. Abrazos. Y repasos de última hora. Así se vivieron los minutos previos al comienzo de las pruebas de bachillerato en el Liceo Unesco durante la mañana de este martes. Casi 200 estudiantes enfrentaron la prueba de gramática y literatura en todos los colegios diurnos. Aunque fue la primera prueba de estos exámenes de bachillerato 2017, la tranquilidad y la confianza se notaron en los estudiantes. Y relajado más que todo. La verdad es que bachillerato es algo que... Es pura mentira en realidad. A uno ni siquiera ha entrado al colegio y ya le empiezan a decir que bachillerato es ruidísimo y que no sé qué, y toda la hablada de generaciones y generaciones. Pero es pura... es un mito en realidad. Bachillerato es demasiado fácil. Es algo... es lo básico que hemos visto nosotros en los dos años. Y la verdad, aquí los profesores en los exámenes normales, por decirlo con una expresión que usamos nosotros, nos tiran para arriba en cualquier examen. Y bachillerato, la verdad, no se compara a esos exámenes. Entonces esto es... esto es muy básico, la verdad. Que en realidad bachillerato no es tan difícil. En realidad es como un examen normal. Nada más que viene materia a los dos años. Y no es tan complicado porque es una materia muy, muy fácil. No es la gran cosa, la verdad. Siento que tengo más miedo para otras como estudios o cívica. Hacerlas de una vez, todas las preguntas que se saben, porque vienen con la mente fresca uno, y en las que no saben, dejarlas ahí y después volver, y después marcar las que las dejó en blanco. Las pruebas de bachillerato tienen significados especiales en cada generación. Uno que tiene casi dos décadas de vivirlo, es el director del Liceo Unesco, Walter Quesada. Como director ya he tenido, ya estos son 17 años de director. Imagínense la cantidad de estudiantes que han pasado por esta etapa de pruebas de bachillerato. Muy contento ver a todos estos jóvenes que realmente se sienten un poco nerviosos, pero también entusiasmados en aplicar hoy lo que ya es la prueba de español, en lo que es la segunda parte de la prueba de español, pero con ánimo de presentar estas pruebas para optar a ese título de bachillerato. El Liceo Unesco es la institución donde se aplicaron más pruebas en Pérez Celedón, y también se convierte en un referente a la hora de los resultados regionales en pruebas de bachillerato. Pero son más de 180 estudiantes. En realidad, ninguna institución llega a esa cantidad. Se ha disminuido con respecto a otros años, porque la cantidad de población estudiantil en todos los centros educativos ha ido disminuyendo, pero sigue siendo, digamos, la mayor población. O sea, de hecho, a veces el salir bien o salir mal, si el UNESCO sale bien, pues la promoción incluso de bachillerato en el regional, para no decir muchas cosas sobre este asunto, mejora. Los colegios nocturnos comenzaron la prueba de gramática y literatura a las 6 de la tarde, y este miércoles seguirá el bachillerato 2017 con el examen de matemáticas.